¡Hola! Soy Youngström y esto es otro nuevo video de Minecraft, serio. Y bueno, estamos de nuevo con la de Corre... no, la de Corre Willy Corre no, la de temporada 5 de mods. No sé por qué me confundo, si... no sé. Y bueno, nos quedamos acá en la minería, intentando encontrar hierro y nunca encontramos. Solo encontré tres, pero los usé para el pico. A ver... Listo, nos queda uno menos. A ver si encontramos atrás de la grava algo. Y bueno. Útil. No sé para qué... Ah, qué me hace. Ay, mía. Decía uno... Dos, dos, dos. Siempre me tocan tres. No te odio mal. Eh, bueno. Por suerte tengo dos palas. Y bueno. Vamos a sacar la grava de B-Word. No te odio mal. Si quieren, el link de descarga Va a estar en el primer capítulo Porque No lo voy a poner en todos los capítulos Me da mucha valencia Claro, nada Nada, nada Cago en la puta Solo dos de tin Creo que ya voy a dejar de picar Para que no hay nada Uh, Cooper No se como no vi A veces estoy ciego Al fin, Cooper No necesitaba No necesitaba No necesitaba No necesitaba No necesitaba A ver Uh, cuánto Cooper Pero yo creo que necesito rubas O resina Como le digan A ver Oh, hay más todavía Por suerte Tengo mucho carbón No hay más Yo voy a volver Uy, se me lagreó por un momento Porque usé super velocidad Bueno, vamos a continuar Por acá Por acá Picado Suerte que tengo otra pala Uy, estoy bien lagreado Más team Claro Al menos no me va a dar tan pocos FPS Como antes ¡Hierro! Claro El lag no me No quería que yo agarre el hierro Claro Lo está haciendo a propósito Ay, como odio este Este minecraft troll Uy, que lag, que lag Me está atacando lag A ver Ahí está un poco mejor Uy, estoy bien lagre Al fin Se terminó No sé por qué A veces me da lagre Qué raro Si alguien lo sabe También déjenlo en los comentarios No es por porno Porque yo no descargo Bueno Eh Vamos a ir De nuevo a La casa Entre comillas Cuando suba ya voy a seguir grabando Bueno, ya llegué Y vamos a Poner a A Quema esto Y está Delag Claro No sé por qué Pero ya saben Si saben qué es Déjenlo en los comentarios El lag Suerte que tengo Tres hornos Y bueno Como yo no soporto El puto lag Creo que va a terminar acá el episodio Espero que les haya gustado este video Comenten Puntúen Y suscríbanse Y un like Por el lag Troll Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Chau